Los pilares de la casa. La serie de esculturas de Cecilia Kleniansky que realiza mientras su bebé duerme. Los pilares de la casa son cien esculturas balanceates hechas por mi misma Cecilia Kleniansky. Las construcciones de van de suelo a techo y las hago durante las siestas de mi hijo cuando nuestra casa se convierte en un estudio por no más de media hora. Los pilares de colores hechos a mano varían tamaño y complejidad dependiendo de su territorio. A media que los objetos se apilan de convierten en una entidad coherente pero su delicado equilibrio disposición y estructura los hace vulnerables ya que se pueden destruir en cualquier momento. No solo la existencia de la imagen está en peligro si la instalación se derrumba pero el ruido de los objetos caídos podría despertar al bebé lo que termina la sección de estudio. La naturaleza del proyecto no permite la autocorrección por tanto la imagen final puede ser imperfecta. Los pilares... Bueno mis amigos espero les haya gustado este vídeo no olvides darle me gusta y compartir. Y no olvides suscribirte a este canal para ser una gran comunidad cada día más. Hasta luego. Hasta la próxima.